Muy bien hermano Jorge, hermana Silvia, vamos a dar este principio, yo sé que nuestras voces como que no andan muy bien preparadas, el pueblo nos comprende, el pueblo nos ama mucho, sabe que algunos de los hermanos nos dejan algunas preguntas en el teléfono, algunos de mis hermanos me dejaron, pastor me gustaría que me hablas, pero no me dejan el número de teléfono y entonces no hay como hacerle, pero una hermana me habló y dejó un mensaje en el teléfono y dice, pastor a ver cuándo preparan un mensaje que tenga que ver con jubileo, con la fiesta de jubileo, con lo que tiene que ver con jubileo, así que la próxima semana con la ayuda de nuestro Dios, ¿les parece? Vamos a preparar un mensaje para llevarlo a la comunidad, al pueblo, y que tenga que ver con jubileo todo lo que significa, si la hermana nos está mirando en este momento, lo vamos a hacer para honrarle a hermana y también para informarle más con respecto de lo que tiene que ver jubileo, así que hermano Jorge, vamos a dar principio, y le voy a pedir que nos lea en Apocalipsis 7, versículo 4 al 6, y a lo demás es una repetición de los nombres de los pasajes que estuvimos estudiando, amén. Amén, Dios les bendiga a los hermanos, y así vamos a darle seguimiento al capítulo 7, versículo número 4, que lee de la siguiente manera, y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de Israel, de la tribu de Judá, 12 mil sellados, de la tribu de Rubén, 12 mil sellados, de la tribu de Gad, 12 mil sellados, de la tribu de Acer, 12 mil sellados, de la tribu de Neftalí, 12 mil sellados, de la tribu de Manasés, 12 mil sellados, y así sucesivamente, hasta que completamos las 12 tribus. Muy bien, una de las cosas que establecimos en los programas pasados es que el pueblo que nos está sintonizando, ha habido algunos grupos por ahí que les han informado que 144 mil pertenecen a los ministros, ancianos o dirigentes de su iglesia, de su iglesia, de esta organización o agrupación, pero a la escritura es clara, lo dejábamos nosotros a ver en la semana pasada, que la forma menos o más bien más apropiada de estudiar las escrituras es en la forma literal. Hay algunos ejemplos simbólicos, que tenemos que entenderlos de esa manera, pero si la persona estudia su Biblia en una forma literal, los errores cometidos van a ser mucho menos, que si la quiere simbolizar, porque hay grupos que quieren simbolizar, a todos le dan un simbolismo, bueno, esto va a trabajar conforme la mente de la persona que le está dando el simbolismo, cada quien le va a dar uno. Bueno, aquí, la razón por la cual digo yo esto, es porque los 144 mil, la Biblia es muy clara, de que se tratan de los judíos, y cada 12 mil de cada uno de ellos, de uno de la tribu de Israel, o de los hijos de Jacob. Jacob, ustedes que conocen la escritura, saben que nuestro Dios, después de tener un encuentro con Jacob, cuando regresaba de Aram, en el río, cuando se encuentra, y empieza a luchar el ángel de Jehová contra Jacob, al final, Dios se encarga y le da un nombre, y le dice, ya no se llamará tu nombre Jacob, que en otras palabras le estaba diciendo el Señor, ya no será tu nombre más llamado suplantador, o engañador, sino que tu nombre será Israel, príncipe delante de Dios, o sea que es un nombre bien especial, que Dios le dio a Jacob. Bueno, estos hijos de Jacob, tenemos varios grupos, puesto que Jacob tuvo hijos de Lea, la primera esposa, Raquel la segunda, pero también tuvo hijos de dos concubinas, o siervas de sus esposas, claro que esto en aquellos tiempos, la ley todavía no se daba, por lo cual había habido estas, se podía delante de Dios, tener estas dos esposas, y tener relación así, pero del momento en que Dios, unos 400 años más tarde, le da la ley a Moisés en el monte Sinaí, ya esto totalmente es quitado de la ley, y ya no se puede el hombre casar más que con una sola esposa, Pablo lo aclara muy bien, que cada hombre tenga su propia esposa, como está establecido, amén, muy bien, para este hermano, mencionar todo esto, es que los 144 mil, pertenecen a las 12 tribus de Israel, a los 12 hijos de Jacob, fíjense que bueno que tocamos ese punto, porque hay muchas personas, hemos leído muchos libros, y algunos dicen que los 12 mil, más bien de cada tribu, son gente del pueblo gentil, representados espiritualmente, y como dice usted, es muy importante que se tomen literalmente, como está en la escritura, correcto, y es bueno, porque así no puede, la gente no es engañada por alguien, que lo pensó de esta manera, lo pensó de la otra, Dios no nos dejó su palabra para confundirnos, ahora si nosotros queremos confundirnos, y decir esto significa esto, esto significa aquello, bueno lo podemos hacer, y Dios no nos va a atar de nuestras manos, y decir tienes que hacerlo de esta manera, pero eso ya depende de la persona, Pablo le dijo a los gentiles, el que era ser ignorante, que lo sea, ¿me entiende? Y es una palabra fuerte, pero fue Pablo quien la dijo, y yo la estoy repitiendo solamente, amén. Suficiente información, una de las cosas hermano pastor, es que estos 12 mil de cada tribu, ellos van a ser tomados, ya en el tiempo de la tribulación, ya todo el pueblo de Israel va a estar recogido, en la tierra prometida, o sea, en todo lo que el Señor les ha prometido a ellos, ya toda la gente va a tener que haber exiliado, de las demás naciones, donde está el pueblo de Israel, de eso serán tomados, o sea, no van a ser de las diferentes naciones, sino que ya ellos van a estar ya ubicados, en Israel. Sí, como lo habíamos compartido en los programas pasados, creo hace unos meses, el pueblo de Israel después del rapto, que se habla en el capítulo 4, versículo 1 adelante, que cuando el ángel dice, sube acá, le dice a Juan, le está diciendo a la iglesia, suban, en otras palabras, ahí sucede el rapto de la iglesia, después hay 10 días, también lo encontramos en Apocalipsis, que por 10 días tendrá tribulación, y este número 10 se repite mucho también en el Antiguo Testamento, en esos 10 días, hay esa porción de tiempo, que son los 10 días últimos, de los 40 de duelo del pueblo de Israel, el pueblo de Israel tiene un mes, el mes de Elul, que son 30 días, de los cuales tiene que buscar el rostro de Dios, para llegar el día del sacrificio, la fiesta de expiación, que nosotros conocemos, donde entraba el sumo sacerdote, una vez al lugar santísimo, con sangre, para representar a todo el pueblo, eso lo hacía el día 10 del mes de Tisri, bueno, los 30 días del mes de Elul, y los 10 días del mes de Tisri, son 40, pero estos últimos 10 días, la iglesia es arrebatada, en el primero del mes de Tisri, al número 30 del mes de Elul, se termina, suena la trompeta, la iglesia se va, y entonces pasan los otros 10 días, de gran tribulación, va a haber un caos en la tierra, lo estuvimos hablando con detalle, terremotos, aviones que se destruyen, se caen, los pilotos parten con el Señor, cuánto desastre habrá en la tierra, la Biblia lo enseña, bueno, entonces los judíos tienen un espacio, de nueve días para regresar al pueblo de Israel, y Pablo cuando habla a los romanos, dice que el pueblo de Israel, será salvo como en un día, en una hora, perdón, entonces todo el pueblo de Israel, por influencia del Espíritu Santo, por revelación del Espíritu Santo, hermana, van a regresar todos a la tierra, todos los judíos regresarán, es cuando Dios dice, que los recogerá de los confines de la tierra, y el para el día nueve, en la tarde, tiene que estar todo el pueblo de Israel, porque el día diez, tienen que amanecer, para ofrecer el sacrificio del día de la expiación, y esto es algo increíble, es decir, cómo puede ser posible, que todos los judíos regresen, en tan solo diez días, lo van a hacer, para Dios no hay nada imposible, es que Dios se va a acordar, acordar del pacto que hizo con los padres, y a causa de ello, hermana Silvia, va a recompensar a los hijos, en esta última generación, sobre todo estos 144 mil, sí, serán de los judíos, que ya están de regreso en la patria de Israel. Y de hecho, la venida de Cristo está tan cerca, que ya han empezado muchos judíos a regresar, actualmente están regresando bastantes. Amén. Tenemos cientos de miles de personas, o judíos, que están regresando principalmente, de la tierra del norte, hay un pasaje en el libro de Jeremías, que dice, ya no diréis más, bendito el Dios, que nos hizo sacar de la tierra de Egipto, del cautiverio, sino Jehová, que nos hizo volver de la tierra del norte, o algo así va más o menos, dando a entender, que el éxodo de la tierra del norte, o de Rusia, de Turquía, de Mesec y Tubal, como dice en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, será, es grande, gigantesco, y ahorita están volviendo cientos y cientos de miles de judíos, a la tierra, pero en este día, después del rapto de la iglesia, como que los ojos de todos los judíos serán abiertos, y entonces dirán, pues entonces lo que los gentiles, o estos cristianos locos, nos predicaban es verdad, y se convertirán al Señor, y regresarán a la tierra, será algo extraordinario, que estará sucediendo, y de ellos el Señor tomará a 144 mil. Especiales, ¿no, pastor? Sí, evangelistas y apóstoles, que van a ir por toda la tierra, para predicar el evangelio, lo que Dios quiso con el pueblo de Israel, desde el principio, cuando usted sabe, usted lee, principalmente cuando estamos leyendo el libro de Deuteronomios, en los programas de con el hermano Daniel Snyder, en una de las, el Señor le dice a Moisés, que a esta nación de Israel, dice, y haré de vosotros un pueblo de sacerdotes, de reyes y sacerdotes, ahora, la traducción sería, que los enviaría de evangelistas, o de intercesores, sacerdote, que viene de la palabra pontífice, o que significa puente, los haré personas, sacerdotes, entre la gente, y yo, será un puente, ustedes pueblo de Israel irán por toda la tierra predicando el evangelio, no lo hizo el pueblo de Israel, en los tiempos de Moisés, o de Josué, o de David, o de Salomón, no lo hicieron en los tiempos, totalmente en los tiempos de los apóstoles, y Israel nunca lo logró llevar a cabo, por eso es que el evangelio, llegó a los gentiles, pero va a regresar otra vez al pueblo de Israel. Cuando usted dice pastor, que vendrá una unción del Espíritu Santo, y le abrirá los ojos a Israel, o los judíos, para que regresen a su pueblo, ¿qué relación tenemos con Hechos 1, 8? Cuando dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Sí, o sea que siempre el Señor quiso que Israel fuere su evangelista, que fuere el instrumento que iba a usar para predicarle a todo el mundo, desde el momento hermanos, en Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, cuando Dios dice a Abraham, sal de la tierra, de tu parentela, vía la tierra que te voy a dar, y llega un momento donde él dice, y serás bendición, te bendeciré, y serás bendición. El corazón de Dios es que el pueblo de Israel fuere el instrumento que usaría para evangelizar a todo el mundo, pero Israel, a la misma forma que la iglesia siempre está ahí nomás anclado por mayoría, y nunca lo ha logrado, no lo hizo Israel, y la iglesia navega mucho, sufre mucho, pero poco a poco lo estamos logrando. Lo estamos logrando, pero una de las cosas hermano pastor, es cómo, siempre me he preguntado esto, o sea, cómo es que los judíos van a predicar, van a predicar al Cristo vivo, o cómo será la conversión, porque ellos van a ir a presentar un sacrificio, verdad, o sea, ellos van a ir al sacrificio, al templo, que ya para esta época va a estar abierto, verdad, el templo, o sea, todavía no, en este tiempo todavía no está construido, el sacrificio va a ser restaurado, va a ser restaurado, pero recuerde que regresa todo el pueblo de Israel después del rapto de la iglesia, todavía no tienen el templo construido, ya los preparativos existen ahorita, pero van a ellos a hacer un sacrificio, los judíos tienen que tener dos cosas, una de dos cosas para hacer sacrificio, o tienen que tener el templo de Salomón, o tienen que tener el arca del pacto, y creo que el templo, claro, no se puede construir en tan solo 10 días, solo más posible que después del rapto de la iglesia, en el mismo terremoto, algunos llegan a decir esto, el arca aparezca en alguna de las cuevas, o que esté enterrada por ahí en Israel, creen que está metida por ahí, que los etíopes la trajeron cuando hace unos 40 años, o 50 años, vaya usted a saber, pero el arca es muy posible que ya la tengan, si porque sin eso no se puede, sin una de las dos cosas no pueden ofrecer sacrificio, por eso nos dio que tuviéramos la cena, por el sacrificio que se practica ahorita en estos tiempos, tanto los judíos como nosotros, es el pan y el vino, no pueden sacrificar un cordero, porque ellos según su ley, tienen que tener una de las dos cosas, o tener el arca, o tener el templo, y no tienen ninguna de las dos cosas a la vista ahorita, el templo claro no lo tiene, el arca se cree, algunos teólogos y algunos historiadores dicen que la tienen ya los judíos, después del rapto de la iglesia, lo que va a aparecer inmediatamente va a ser el arca, para que el día 10 ofrezcan sacrificio, y después de ello empezarán a construir el templo, que increíble, no serán los judíos quienes lo construyan, será el mismo anticristo quien les construye el templo, se va a hacer algo, se verá como Dios, si, él se va a encargar y les va a construir ese templo, para ganarse a los judíos, porque el anticristo para este tiempo, ya se ganó a los europeos, y a los americanos, a los latinoamericanos, ya se los echó a la bolsa, como luego decimos, se echó a la bolsa, a otros grupos entre los orientales, pero a los que no se ha podido ganar todavía, es a los judíos, y para ganarse a los judíos, entonces les construirá el templo, lo mismo que hizo Herodes en los tiempos antes de Cristo, para ganarse la amistad de los judíos, les construyó un templo, se los reconstruyó mejor, a lo que enemías y yesdras habían construido, todo esto va armándose muy bien en el rompecabezas profético, y estamos a la puerta de este avenimiento tan grande. Pero una de las cosas, hermano Pastor, esta situación del pueblo de Israel, pasa específicamente después del recto, o después de los tres años y medio. ¿La construcción del templo? Sí, o sea, cuando son elegidos ellos, los 144 mil. Oh, los 144 mil, esto pasa, como vamos a decir, entre más o menos un año, un año y medio, de que ha empezado la gran tribulación, sucede el rapto, viene el sacrificio que harán el día 10 del mes de Tejri, aparece el arca del pacto, empieza la reconstrucción del templo, para un año y medio, dos años por ahí, cerca de los tres años, se levantan estos 144 mil, y empiezan a predicar por toda la tierra, el templo ya está construido para los tres años, a los tres años y medio, el anticristo se pone en el templo, se sienta en el templo, haciéndose pasar por Dios, entonces cuando los judíos lo rechazan una vez más, pero el pacto que hará el anticristo con los judíos, será por decir así, es nomás tirar un número al aire, va a ser después de los 10 días, cuando el pueblo de Israel regresa, el anticristo sale a flote, no como anticristo todavía, sino como un pacificador, como el caballo blanco que estuvimos leyendo, viene de entre los romanos, o del imperio europeo, se presenta a los judíos, como quizás el presidente, o el ministro de todas las naciones unidas, y entonces dice, saben que yo arreglo el conflicto entre los judíos y los árabes, este conflicto que existe ahorita, y también les voy a dar, voy a influenciar entre los árabes, para que les suelten el monte santo, y podamos reconstruir el templo, que les parece, harán un pacto con el sumo sacerdote, que ya se ha elegido para este tiempo, y ese pacto será en los primeros meses, del primer año de gran tribulación, de gran tribulación, esta es la séptima semana de Daniel, exacto, la séptima semana, es la séptima semana, o la última semana que tiene que ver, de las setenta semanas, de las setenta semanas, es la última, la última semana, algo importante pastor, cuántos misioneros tenemos en la actualidad, o qué país ha arrojado más misioneros, y qué es lo que se ha podido lograr, cómo va a ser equipado, este grupo de personas de los 144 mil, que van a poder ir a todo el mundo, van a tener unas características poderosas, fugidos de Dios, Amén, y ahorita en nuestros tiempos, según los estudios, yo sé que la voz de mi hermano, no está ayudándole, nos disculpan, un poco delicado de salud, pero lo está haciendo ganas, y la unción que está transmitiendo, a través de esa cámara, es gloriosa, hermano Jorge, ahorita en nuestros tiempos, no tenemos 144 mil misioneros, y evangelistas, no los tenemos, no existe en eso, ni incluyendo todos los gentiles, y todos los judíos, es un número muy pequeño, comparado a 144 mil, ahora, alguien dijo por ahí, escuché una vez decir, creo juez Sol a Levi, un judío que tiene un programa muy bonito, desde hace muchos años, dice que, cuando se convierte un gentil, se forma un cristiano, cuando alguien acepta a Cristo, pues tenemos un cristiano, pero cuando un judío, se convierte al Mesías, o al Cristo, tenemos un evangelista, bueno, recordemos que estamos viendo tiempos, donde los milagros, y las cosas sobrenaturales, se manifiestan muy a menudo, en el cielo, y en la tierra, y la conversión, de estos judíos, 144 mil, y esa unción, que del Espíritu Santo, será derramada, será poderosa, de tal manera, que cada uno de ellos, será misionero, evangelista, apóstol, profeta, y irán por toda la tierra, en tan solo dos años, tres años, estos hombres, habrán cubierto la tierra, con el evangelio, muchos de ellos, van a ser perseguidos, por la religión, la religión apóstata, serán perseguidos, por los gobiernos, de diferentes países, ateos, muchos de ellos, perecerán, casi la mayoría, de los 144 mil, van a morir todos, creo que si no me equivoco, todos morirán, en el proceso, para los años, para los tres años y medio, y parece imposible, que van a evangelizar, a toda la tierra, pero yo creo, que los medios de comunicación, será un factor, muy importante, por ejemplo, vemos a un hermano, Benny Hinn, que ha tenido, hasta cinco millones, en África, tenemos un morrisurulo, que son judíos, que tienen, una palabra, tan persuasiva, que llenan masas, tocan las masas, sociales, y de todo tipo, es que yo pienso, que a través, de los medios de comunicación, van a ser, muy efectivos, para cubrir toda la tierra, exacto, y lo lindo, de este asunto, es que nosotros, vamos a participar en ello, les vamos a dejar, el canal 21, Visión Celestial, y los otros canales, que ya para este tiempo, tengamos, se los vamos a dejar, para que los usen, a los pueblos israelíes, hay una escritura, y disculpen, que no nos hemos introducido, mucho en esta escritura, pero es algo bien importante, lo que están compartiendo, mis hermanos, y estamos aquí, dialogando, la escritura de Mateos, capítulo 25, siempre el pueblo, nomás vamos a hablarlo, un poquito, no necesitamos ir a buscarlo, cuando se llama, el juicio de las naciones, el encabezado, dice el juicio de las naciones, y llega una porción, donde dice la escritura, que viene, el señor, aparta los corderos, aparta los unos de los otros, como el pastor, aparta los corderos, corderos de los cabritos, y luego dice, que cuando viene a los corderos, le dice, venid benditos de mi padre, al reino preparado para vosotros, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y luego le dice a los cabritos, apartados de mí, entonces dice, que vienen las ovejas, los corderos, y le dicen, porque Jesús les dice, porque tuve hambre, y me dices de comer, tuve sed, y me dices de beber, estuve en la cárcel, y me visitaste, estuve enfermo, y me fuiste a visitar, etcétera, y luego entonces, ellos se preguntan, dice, Señor, pues cuando hicimos tal cosa, el Señor les responde, le dice, cuando lo hiciste a uno de estos, mis hermanos, más pequeñito a mí lo hiciste, la iglesia cristiana, siempre decimos, lo usamos de una forma general, pero no está hablando, de estos tiempos, aunque si lo practicamos, en estos tiempos, es buenísimo, pero no está hablando, de estos tiempos, recuerde, es el juicio a las naciones, el capítulo 24 de Mateo, se está hablando, de la gran tribulación, en el 25, está hablando, cuando Cristo regresa, a juzgar las naciones, que quedaron, está hablando, del trato, que se le dio, a estos 144 mil, y es muy importante, que la gente pueda diferenciar, lo que es el rapto, y lo que es la segunda, venía de Cristo, que es lo que está mencionando, usted pastor, correcto, entonces cuando Cristo dice, a uno de estos, mis hermanos, está hablando, a uno de los judíos, no que a nosotros, no nos llame hermanos, pero realmente, en esa escritura, se está refiriendo, directamente, a ellos, a los 144 mil, que se levantarán, entiende, y que lo hermoso, de esto también, hermano pastor, me encanta mucho, la misericordia de Dios, que aún en medio, de la tribulación, hace esto, él, hace esta, como este es el intermedio, ese paréntesis, que nosotros, estamos viendo aquí, porque esto no es nada, de ningún sello, el capítulo 7, es el gran paréntesis, que se hace, entre el 6, y el 8, pero una de las cosas, importantes, es esa misericordia, de Dios, de en medio, de la tribulación, él tener, ese deseo, de seguir salvando las almas, o sea, porque, no solo se van a hacer, dice que de toda tribu, lengua y nación, o sea, porque no van a ser, los 144 mil, van a ser los evangelistas, los misioneros, es lo que nosotros, tal vez estamos haciendo hoy, pero no alcanzamos, esa gran cantidad de masas, pero ellos lo van a hacer, en ese tiempo, no va a haber ningún gentil, predicando en ese entonces, verdad, puede que de los gentiles, que se vayan convirtiendo, vayan predicando también, pero recuerde, que se van a ir convirtiendo gentiles, y gentiles van a seguir también, las mismas pisadas, pero realmente, los que, los que dan principio, a esta, a esta forma masiva, de evangelismo, son los 144 mil, pero también, la Biblia no nos explica, si habrá gentiles, que se vayan, porque para este tiempo, todos los que eran gentiles, convertidos, todos se fueron en el rap, correctos, no hay ni un cristiano, empiezan los 144 mil, se empiezan a convertir, las gentes, de todas las naciones, y quizás, algunos ya ve, que cuando uno se convierte, luego empiezan a predicar, inmediatamente, de seguro, que atrás de ellos, van a empezar, muchos cientos de miles, de cristianos, gentiles, que se van, van a empezar a predicar, y lo que pasa, es que también, yo creo que en este tiempo, se van a convertir, mucho más, que hoy en día, la conversión, de la gente que quede, porque recuerden, que para este momento, ya han muerto, casi las dos terceras partes, de la humanidad, en la faz de la tierra, queda como una tercera parte, de la gente en la tierra, y ha sido una catástrofe gigantesca, no hay alimento, hubo mucha guerra, hay mucha enfermedad, hay plagas, una catástrofe gigantesca, en toda la tierra, cuando estos 144 mil, empiecen a predicar, se va a facilitar mucho, porque el corazón de la gente, está temorizado, está aterrorizado, está sensible, gente herida, muchos se están convirtiendo, es muy fácil, hablarle del evangelio, a una persona, que está al borde de la muerte, cuando ya está herido, o está en un hospital, a punto de partir de esta tierra, usted le habla del evangelio, y le dice uno, le gustaría reconocer a Jesús, aceptarlo como Señor y Salvador, la mayoría de la gente, que está en esa condición, ya no le interesan los carros, no le interesan los trabajos, no le interesan las posiciones, ni la fama, ni la, etcétera, ni si se va a casar o no, etcétera, lo que le interesa, es estar bien con su criador, esta situación, que trajo la naturaleza, a los meteoritos cayeron, los terremotos, en la faz de la tierra, los mares se volcaron, hablamos un poco, de que el paralelo de la tierra, se volcará unos grados, la Biblia nos lo enseña, ahí no nos dice que grados, pero se moverá de su simiente, de su posición, volverá al eje normal, los mares se volcaron sobre islas, todo esto, va a influenciar bastante, para que el mensaje de salvación, que estos judíos, se ha absorbido, oh si, claro, la pregunta que usted hizo, predicarán en el nombre de Cristo, o en el nombre de quien, ellos estarán predicando, en el nombre del Mesías, que el Cristo, para este tiempo, ya sabrán que es Jesús, y el Mesías es el mismo, amén, este es el mensaje, va a ser completo, verdad, una de las cosas, que quisiera decirle, a los televidentes, o a los que nos están viendo, verdad, que son tan fieles al programa, es que, aunque van a haber muchos salvos, en este tiempo, pero, en toda la porción de gente, que va a morir, no sabes, si te vas a ir tú, así es que, este es el tiempo tuyo, correcto, este es el tiempo tuyo, para que tú, aprendas, y aceptas, que en tu corazón, si no tienes a Cristo, como el salvador de tu vida, no te puedes levantar, en el rapto, de donde prefieres verlo, de aquí, en la tierra, o en el balcón del cielo, hay lugares especiales, para mirar esto, amén, mejor mirarlo de arriba, y este claro, y por eso, y confiamos en el Señor, que todas las personas, que nos están mirando, se reconcilien con su Dios, y vayan a una iglesia, vamos a dar, nos quedan unos 20 segundos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, vinemos a ti, pidiéndote, en el nombre de Jesús, que todos los que nos están mirando, en este momento, sean bendecidos, por tu Espíritu Santo, restáuralos, ayúdale Señor, a entender tu palabra, revelate Señor, a sus vidas, a aquellos que no te conocen, y a aquellos que te conocen, Padre, fortalécelos, y que tu bendición, sea sobre sus vidas, Padre, en Cristo Jesús, lo pidemos, y en ese nombre, te damos muchísimas gracias, amén, en amén, nos miramos, el día de mañana, a la misma hora, por este precioso canal, que Dios te bendiga, y te prospere, shalom, y hasta la próxima. ¡Gracias!